Amigos, vamos a cambiar el aceite a la fragoneta, atentos a todo el vídeo que vais a aprender cositas guapas guapas, venga, va vídeo chiquitos, venga Muy buenas amigos, sois muchos los que me decís, ¿por qué no le cambias tú el aceite? ¿por qué no le haces tú lo de las pastillas? ¿por qué no sé qué? Pues sí, hoy le vamos a cambiar el aceite y los filtros a la fragoneta, ¿vale? Bueno, como sabéis, yo siempre compro los aceites y las cosas en lubricantes web, ya sabéis que a partir de 40 y pico euros envío gratis y unos precios del copón Yo he comprado aceite original Opel, aquí lo tenéis, ya lo veis, sintético, ahí está, ahí lo tenéis, long life y guantes, filtro de aceite, el filtro de aire, pues no sé dónde está Pero también debe estar por ahí, aquí, ya lo veis, pues todo eso, así que ahora, si me graba alguien, pues vamos a cambiar el aceite, ¿vale? Vamos a ir aquí al taller de un amigo, ah, por cierto, y vamos a arrancar un tractor que lleva tela de años parado Y me he traído la batería, me he traído pinzas y ya veremos, bueno, a ver si me graba, jefa, me vas a grabar un poquito ¿Me grabas tú? Vale, pues gracias, hala, nos vamos, dejamos aquí las herramientas de la derbi y a cambiar aceite, venga Pues estamos aquí en el taller de Miguel, el elevador es para 3.000 kilos, lo que pasa que la froneta, la batalla es muy larga Y los puntos de apoyo, en este sí alcanza bien, pero atrás no muy bien, así que bueno, vamos a hacer un inventito y la vamos a levantar, ¿vale? Venga Amigos, ya he levantado la furgoneta con el elevador y por si acaso, yo soy así, le he puesto allí ese caballete Que le sujete por si acaso balanceo cualquier otra cosa y aquí también, ¿vale? No hay por qué ponerlo, pero bueno, yo, toda seguridad es poca, ¿vale? Así que ahora vamos a desmontar esta calandra que no tiene ventana, ¿eh? Porque algunas traen aquí una ventanita que la abres y puedes cambiar el aceite sin quitarla, ¿vale? Pero en este no, y además para acceder al filtro de aceite, pues hay que quitarlo Y luego cambiaremos el de aire, pero va por arriba, así que voy a coger la torx, voy a desmontar la calandra y empezamos Bueno amigos, como he dicho, el aceite, los filtros, las herramientas y voy a desmontar la calandra Que lleva tuercas de 10, de 13 y luego los torx, así que ahora os voy a enseñar Bueno, aflojamos los de 10, que aquí lleva, ya veis, se tarda más en quitar todo esto que lo que es en sí cambiar el aceite, ¿vale? Os recomiendo que cambiéis el aceite siempre en caliente, ¿por qué? Porque si el motor lleva parado, por ejemplo, una semana aquí y le cambias el aceite, se quedan los sedimentos del aceite en el cárter Ya os he enseñado varios vídeos en el que podéis ver como abrí un motor que llevaba un montón de años parado Y el aceite salió, pero luego al desguazar el motor, en todos los recovecos, en el cárter y eso se queda como una pasta ¿Qué pasa? Que si el motor está caliente, todas esas partículas y esa pasta que no lo atrapa el filtro de aceite, pues lo sacas, ¿vale? En este caso la furreta también está caliente y va a salir todo, es como el colacao Te haces el colacao y si lo dejas ahí un día, pues se queda la leche arriba y el colacao abajo Si lo remueves, pues te sale todo, ¿vale? Así que voy a quitar la calandra y empezamos Ahora quitamos estas tuercas de 13, hemos quitado los tornillos de 10 Ahora estos laterales de 13 Y luego tenemos unos tors aquí adelante Con una arandela muy grande Ahora esta Luego las del otro lado y los tors Ahora pues nada, con esta llave de cuadradillo aflojamos el tapón un poco Ya está, antes le he hecho yo un clic Y luego el filtro de aceite lo tenemos aquí Que es de cartucho, así que luego tenemos que soltar esto con una llave de 24 o algo así, ¿vale? Venga, vamos a poner debajo... Aquí tenemos un depósito de aceite Pero si lo hacéis vosotros en casa El aceite que retiráis lo tenéis que llevar al punto limpio o al garbigune, ¿vale? Así que nada, vamos a... ¡Chot! Hace la chorrostada de aceite, pues, ¿eh? Bueno, vamos a soltar el tapón y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Tenéis que abrir, quitar la varilla del aceite Y el tapón del llenado lo quitáis mejor Así no hace tanto vacío el motor y ya está Pero bueno ¡Chot! Ahí lo tenemos Siempre o se te cae el tornillo o te manchas la mano, no hay otra O sea... Mira, estos guantes también me los ha mandado Paco Le pedí el aceite Y esto me lo ha mandado gratis Los guantes, mi viejo Tengo unos guantes no sé qué Además, si haces pedido no sé qué cosas, de vez en cuando regala cosas Así que... Lleva 7 litros y medio de aceite o 8, no me acuerdo Cambiándole el filtro Creo que son 8 Lo voy a mirar en la documentación Mirad siempre lo que marca el fabricante, ¿vale? Y qué aceite le tenéis que echar Porque los nuevos coches, cuidado Que si con el filtro de partículas y unas cosas y otras Necesitan unos aceites apropiados Así que bueno Vamos a esperar a que escurra el aceite Y luego vamos a soltar el filtro de aceite Con una llave de vaso de 27 Vamos a aflojar el filtro de aceite Lo metemos aquí Que es de cartucho Yo este nunca lo he cambiado Así que... Lo vais a hacer igual que yo Venga Hostia No llevará algún bloqueador No Simplemente está duro, ¿no? Pues ya está Venga Leña Vamos hasta el fondo Y... Ahí está Vamos a esperar que termine de escurrir ahí el aceite Para que más o menos esto caiga aquí también Ahí lo tenemos Así que... Ahora ya sacamos el filtro de aceite Y aquí lo mismo Mira, justo, ¿eh? Está cayendo dentro Pero justito, justito Vamos a esperar un poco Y aquí lo mismo O te manchas la mano O se te cae todo el chiringuito Quema un poco, pero bueno Los vascos somos así Más brutos de un arau Pues aún tiene aquí, ¿eh? Bastante Claro, al final lo que queda en la manguera Luego... Estos filtros son más refrigerados por agua Hay una manguera Que viene por aquí Que lo refrigera Tú fíjate, ¿eh? Si cambias el aceite Y no cambias el filtro Todo el aceite Que te has quedado Sin cambiar Todo lo que ha ido cayendo aquí Fíjate No ha pasado Hoy, jefa, vas a aprender a cambiar el aceite Muy importante, sí Esto es como cuando éramos novios Que tenía bastante idea de motores Ahora ya se me... No, si sabes mucho Sabes mogollón Hombre, más que otras personas Sí, pero claro Tantos años contigo Como para no saber Hasta de motos Hasta de motos sabes mogollón Sí, claro Bueno Aquí tenemos El filtro de aceite ¿Vale? Ahora Vamos a ver Cómo es el nuevo Qué juntas hay que cambiar Y esas cositas ¿Vale? Me imagino que aquí lleva una goma Sí Así que Voy a examinar bien En qué posición va Porque yo esto nunca lo he hecho Entonces siempre al desmontarnos Tenemos que fijar cómo está ¿Vale? Esto es un cartucho Que se mete aquí Y ya está Vamos a ver si hay alguna junta de goma Por aquí No Dentro Parece que tampoco Así que Lo sacamos Y aquí Vamos a ver Madre mía Pues ya queda Pues aquí En el cartucho No veo ni goma arriba Ni goma abajo Por ejemplo En las BMW En la R100 RS Lleva una goma Así que Sacamos el cartucho Miramos si al fondo hay una goma No En las motos BMW Ya os digo Lleva una goma ahí Así que me imagino Que solo lleva una goma Que es esta que hay aquí Sí Ahora vamos a mirar la cajita nueva Y lo miramos Bueno Aquí tenemos cartucho Y la goma No viene nada más Así que Lo que vamos a hacer es Mirar si es igual que el otro Vale Es igual Y la goma Vamos a sacar Esta que tenemos aquí Con un destornillador Y vamos a poner la nueva O con la uña Pero claro Con los guantes ¿Eh? Un gato con guantes no caza Pues eso Eso es He metido solo este maletín No tengo los destornilladores Así que Vamos a hacer así Y esta goma Yo por ejemplo No la voy a tirar Porque luego un día Vas a hacer una ñapa en la moto Cualquier cosa Y Uy Necesito un reten No sé qué Vale Aunque esté usado Pero sales del apuro Vale Bueno Quitamos la goma vieja Y ponemos la goma nueva Ahí está Eso es A ver Vamos tú Métete Ay Ay Le cuesta Le cuesta Pero entrarás Entrarás Ahí Venga Ya os digo Un gato con guantes No caza Eso que son No se los de fregar Eso es Pues ya está Ya está la goma En su alojamiento Ahora Vamos a meter El cartucho Ahí Y Lo vamos a meter Aquí en su alojamiento No sé si sería conveniente Rellenar el aceite o no No lo sé Yo es la primera vez Que lo hago Y Voy a hacer así Vale Ahora lo apretamos Con la llave de antes Que está aquí Y para todos esos Que están todo el día Que no haces tú La revisión a la furroneta Pues porque no tengo un elevador No tengo un sitio Pero Tardo o temprano Tendré mi propio local A la que soy jefa Claro que sí Con mi elevador Proyecto Mi sitio para las motos Mi choco para que vengan los amigos Vamos a tomar algo Proyecto nuevo Eso es Ya estamos haciendo varias cosas Para poder conseguirlo Así que Dicen que el que Alguien lo desee algo Con mucha fuerza Se cumple Pues ahí lo tenéis Bueno pero aquí hay que hacer un camino Para lograrlo Las cosas no vienen gratis Ahora Aquí tenéis que poner una arandela nueva En caso que sea de las que se chafa Esta no es de las que se chafa Es una arandela fija Entonces pues nada La limpiamos bien Y la metemos Vale Ya veis que es una superficie plana Y aquí también Y lo ponemos Y ya está Hay otras que son de las que se chafan Que solo sirven para una vez Chafar quiere decir que cuando aprietas Esa arandela Como la de las bujías Y ya está Así que ahora Apretamos Ahí Sin pasarnos tampoco Apretamos el filtro Por si acaso Se nos ha olvidado El último tic Y ya está Ahora Bajar la fragoneta Bueno vamos a poner la calandra No os voy a dar el tostón Poniendo la calandra Bajamos la furgoneta Le vamos a cambiar El filtro de aire Bueno vamos a ver como está Porque la última vez se lo cambié Y solo le he hecho 20.000 kilómetros Vamos a ver que tal está Y si se lo vamos a cambiar o no Porque el de aire se cambia Cada Según dice la casa Cada 80.000 O sea atentos eh La casa dice que hay que cambiar aceite Y filtro de aceite Cada 40.000 Y cada 80.000 El del aire Así que vamos a ver como está Que tiene 20 y pico mil kilómetros En la zona que yo ando No hay mucho polvo Es norte Hay humedad Y no se suele ensuciar mucho eh Así que pues nada Vamos a bajarla Y lo dicho Bueno ya hemos bajado la fragoneta al suelo Tenemos aquí el aceite Hemos sacado la varilla del aceite Y en este caso A esta furgoneta se la echa por aquí Ya veis que está pringoso Y que no se usa Porque no le suelo rellenar Ya veis Ahí está Me hace pues eso 20-30.000 kilómetros si quiero Y Le echamos por aquí Y por esta manguera Va aquí Y Vamos rellenando el motor Bueno Vamos a echar una garrafa entera Que la garrafa es de 5 litros Una entera Y luego la otra Vamos a echar 2 litros y medio Que creo que lleva 7 litros y medio O 8 Todavía no le miro la documentación Pero vamos Aquí lo tenéis eh Aceitito del guay Venga Le quitamos el sello de seguridad De garantía Y Prasta, prasta Vamos echando el aceitito Venga Uy Que con una manita Cuidado que se te va Bueno Aquí me tenéis Con una manita Que mi mujer está hablando ahí Con un señor Bueno Que voy a subir un vídeo de su tractor De un Yondir que ha restaurado Y Ya lo veréis ya Guapo guapo Venga Oro líquido chavales Aceitito Pelón life Venga Bueno Una garrafita de 5 litros Pa' dentro Ahora A por la siguiente Ya veis que He echado 2 litros de aceite Tiene aquí un visor Y Vamos a echar Medio litro más Y luego miramos el nivel Pues ahí lo tenemos 7 litros y medio Y ahora lo que voy a hacer Es poner el tapón Poner la varilla Y arrancar el motor Para que se llene todo el filtro Y miramos el nivel No es exacto El nivel exacto Será mañana a la mañana Cuando la furgoneta esté parada Y esté todo el aceite Abajo en el motor Tapón de llenado puesto Varilla aceite puesta Y vamos a arrancar la fragoneta Tened en cuenta Que ahora Hasta que sube el aceite Tardará un poco Se tiene que llenar el filtro Y se tiene que llenar todo Así que venga Vamos a darle Esperamos un poco No se ha encendido El chivato de presión De aceite Así que bien Esperamos un poquito A que recircule Todo el aceite Por el motor Que se purgue Porque queréis que no En el filtro de aceite Queda Bien Nivel de aceite correcto Y vamos a mirar el nivel Vamos a acelerar un poquito Poca cosa Así un ratito Y ahora le miramos el nivel Acabo de parar el motor Entonces sacamos la varilla La pasamos por un trapo A ver Que lo estoy haciendo con una manita Limpiamos la varilla Bueno Y esto ya lo sabéis todos Pero bueno Aquí hay dos hendiduras En la varilla de aceite ¿Vale? Este es el mínimo De aquí para abajo Malo Tiene que estar el aceite Entre el mínimo Y el máximo Que esté en el mínimo No quiere decir que sea malo ¿Vale? Con ese nivel Puede funcionar perfectamente Pero lo suyo es que esté Entre el mínimo Y el máximo Es malo tenerlo Por debajo del mínimo Y es malo tenerlo Por encima del máximo Porque se genera sobrepresión Se estropean retenes Empieza el motor A consumir aceite Así que lo mejor es siempre Entre el máximo Y el mínimo ¿Vale? Ahora vamos a meter la varilla Y nos va a marcar de menos ¿Por qué? Pues porque lo acabamos de arrancar Le hemos echado siete litros y medio Y a lo mejor necesita ocho Y parte del aceite Pues se ha quedado por la culata Y por ahí ¿Vale? Ya lo veis Ahora está Entre el mínimo y el máximo ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Echarle otro medio litro Y ya está ¿Eh? Y mañana a la mañana Volvemos a revisar Venga Vamos a echarle medio litrito Y yo creo que ya Solucionado Pues ya está Cinco que hemos echado Y tres que hemos echado Nos quedan dos Así que el nivel del O sea La capacidad del motor Es de ocho litros Le ponemos el tapón Y ahora volvemos a mirar Con la varilla Pero ya Esa es la medida Bueno Pues ya está Ya hemos echado El aceite Y le falta un pelín Para el máximo Pero esto Mañana a la mañana Llegará al máximo Que es la medida justa Pues nada amigos Este ha sido el vídeo de hoy Y ahora nada Le miré el filtro de aire Igual os lo grabo Igual no Pero vamos En principio Simplemente es Soltar estos cuatro tornillos Abrir Y ya está No tiene más De verdad Que suena diferente O sea Increíble O sea Yo que ando todos los días Con la furgoneta Le cambio el aceite Y el filtro Y suena diferente Os lo juro O sea Yo esto no me lo podía creer Bueno amigos Pues hasta el próximo vídeo Like y suscribiros Ya sé que ha sido un vídeo Un poco largo Pero bueno Ya sabéis que mis vídeos Son así Venga Aguradios